Hola, soy José Luis Rodríguez y soy extremo por izquierda. Un sueño hecho realidad, la verdad. Creo que es el sueño de todo jugador y bueno, espero poder aprovecharlo al máximo dos minutos que me den. El grupo es fantástico. Creo que la armonía que tenemos ahora mismo es uno de los principales motivos por lo que nos tiene motivado a hacer un buen papel a la Copa del Mundo. Un sueño que no quiero despertar. Estaba muy contento por cumplir el sueño de niño que era debutar con la selección mayor de Panamá y cuando estaba ahí la verdad tenía ganas de llorar, pero luego ya jugué como sé jugar y bueno, gracias a Dios pude hacer la cosa muy bien. Crecí viendo a mi hermano jugando en el Chorrillo, Marco Villarreal y me inspiró mucho a seguir el camino del fútbol. Espero poder tener minutos en el terreno de juego y donde se me dé la oportunidad voy a encarar sin miedo, la verdad. Sé a quien esté con mucha tranquilidad y cero nervios. Dar lo mejor de mí para poder sacar un buen resultado y llegar a todo Panamá en alto. Sean persistentes y luchen por sus sueños.